Padre de cuatro hijos intenta quitarse la vida colgándose con una sábana. Hace un par de semanas recibió la noticia que padecía de cáncer al colon e ingresó a una profunda depresión. Analista experto en temas de narcotráfico y terrorismo, Jaime Antezana, fue interrogado en la sala descentralizada mixta del Poder Judicial tras ser querellado por haber llamado supuestamente Eteco a empresario tocachinó. Abogado de empresario Miguel Arevalo pidió una reparación de 100 millones de dólares al especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, Jaime Antezana, por haber difamado presuntamente a su patrocinado al señalar que este sería líder de una organización criminal denominada el clan Eteco. Personal del área de fiscalización y serenos del distrito de Morales retiraron banderolas de propaganda política de diferentes candidatos. Las mismas fueron colgadas sin ninguna autorización de la Comuna Moralina. Asociaciones ambientalistas desarrollaron una jornada de limpieza en la carretera Tarapoto y Urimaguas desde el kilómetro 9 hasta el túnel ubicado en el kilómetro 20. Trabajadores del Centro de Salud de Morales anunciaron que el próximo 7 de noviembre retomarán la huelga nacional indefinida. El gobierno regional ha hecho oídos sordos a sus reclamos, así como el gobierno nacional. Notifican a Star Plaza y a quienes alquilan locales de venta por malos olores a causa de la basura. Exalcalde de Zaposo asegura que sentencia de juzgado no lo saca de carrera electoral. Por el Día Internacional del Turismo realizan un prelanzamiento de la marca Tarapoto. Lucharemos contra la anemia y la desnutrición infantil y promoveremos una educación de calidad con más escuelas y mejores maestros. San Martín será el mejor lugar para vivir. Nueva Amazonía se cumple. Nueva Amazonía, un sentimiento.